Justo cuando la muerte de un niño a manos de un cabo de la policía puso en el centro de las críticas a esa institución y su proceso de reforma, el Ministerio de Interior recibió este viernes de parte de la Armada Dominicana las instalaciones que serán utilizadas para la capacitación de nuevos agentes como parte del proceso de reestructuración. Durante la actividad, miembros de la Comisión de la Reestructuración de la Policía señalaron que en el referido conflicto hubo irrespeto y abuso por parte de los agentes y los civiles. Nuestra compañera Jaycee Capellán nos amplía los detalles desde donde funcionará el nuevo centro de capacitación policial en la base naval de Boca Chica. Adelante. Gracias a SIGES en el conflicto que dio muerte al adolescente Donnelly Martínez hubo un irrespeto por parte de los civiles a la policía. Pero también hubo un abuso por parte de los agentes según indicó la directora ejecutiva de la Comisión Educativa para las Reformas de la Entidad. Además explicó que en el proceso educativo de los agentes inició hace 10 meses y tomará tiempo completarlo para notar los cambios que demanda la uniformada. Fue lamentable ese incidente, esa tragedia, pero yo creo que ahí hubo una falta de respeto a la autoridad y un abuso de parte de la otra parte. O sea que tiene que haber un proceso educativo de ambas partes, tanto de la ciudadanía como de la policía. Sam participó este viernes en la entrega de un espacio donde serán capacitados durante un semestre más de 1.200 nuevos agentes en la base de la Armada Dominicana. La edificación, que también fue recibida por el ministro de Interior y Policía, un agente de la uniformada, entre otras autoridades, pretende ser adecuada para alojar a los agentes que tras concluir la capacitación de seis meses participarán en el campo y bajo supervisión. Lo aprendido sobre el manejo de conflictos, multitudes, armas, entre otros aspectos, según detallaron en la actividad. También vamos a formar de 1.200 a 1.500 policías este año y por qué no, que quisiéramos también que sean de la región norte del país. Y en Atillo estamos formando 500 policías, pero vamos a comenzar a trabajar para duplicar esa cantidad. Indicaron que además de los nuevos policías, los agentes en servicios están siendo capacitados con cursos cortos de manejo pacífico de conflictos, derechos humanos, ética, manejo de crisis, entre otros aspectos. Esta edificación pretende ser adecuada en poco más de tres meses para iniciar la formación de los nuevos agentes. Por el momento es la información que tengo. Oye, ¿no?